Hola, ¿qué tal amigos? Un placer saludarlos nuevamente en este espacio en el cual la UNAM Chicago nos tiene esta serie de cápsulas culturales para pasarla mejor durante este tiempo en el que aún estamos semi encerrados por la pandemia del coronavirus y bueno pues el día de hoy está con nosotros Jacobo Pérez, él es el coordinador de programas comunitarios de UNAM Chicago y vamos a hablar con él precisamente de lo que están haciendo desde esta área que él dirige. Jacobo, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, le quiero empezar diciendo gracias de parte de UNAM a todos que nos pueden acompañar hoy y voy a hablar hoy de la tema de COVID-19 en la comunidad latina. Voy a compartir con ustedes hoy un estudio de cómo afecta COVID-19 a la comunidad latina pero a un nivel nacional. Hasta ahorita hemos visto lo que está pasando en las ciudades grandes de los Estados Unidos pero este es el primer estudio que se ha hecho que ve que ve todos los más de los 400 condados donde la mayoría de la población es latina y cómo es que COVID-19 está afectando a estas comunidades a través a un nivel nacional. Uno de los problemas con estos estudios es que como como estamos hablando de la comunidad de un comunidad inmigrante los números pueden estar malas como se dice. muchos inmigrantes no quieren ir por test porque no tienen documentos. Digo eso porque tal vez muchas de las tasas que van a ver hoy son mucho más altas de lo que se puede colectar. Uno de los otros retos es que solo mitad de las clínicas que están colectando información de las pruebas de COVID-19 están pidiendo información de etnicidad. Como no hay ninguna regulación federal, en cada clínica hospital está haciendo como ellos creen que es más efectivo. So, colectan información acerca de edad, de género, pero otra vez menos de mitad están colectando información de etnicidad. Eso es uno de los retos. Siempre hay que ver estas investigaciones con un ojo crítico para realmente saber qué es lo que están tratando de decir. Este es el estudio que se ha hecho. Está en el Anals of Epidemiology y el título es Riesgo de Infección y Muerte por COVID-19 entre Latinos en los Estados Unidos. Según este estudio, las tasas de diagnóstico de COVID-19 fueron mayores en los condados latinos a nivel nacional. Eso dice condados con la mayoría de la población que son latinos. Los casos de COVID-19 fueron mayores en condados latinos del noreste y el medio oeste. Y esto incluye aquí donde estamos en Illinois. Las muertes de COVID-19 fueron mayores en los condados latinos del medio oeste. Los diagnósticos de COVID-19 se asociaron con, en condados con un mayor número de hispanohablantes monilingües. Otra vez, son las tasas más altas donde solo se hablan gente que solo habla español. Mayores tasas de empleo. Hay más gente trabajando, hay más riesgo que se van a infectar. Y también en áreas donde los mayores muertos de enfermedades cardiáticas. Y también los lugares donde hay menos o menor distancia social, distanciamiento social. Como ya sabemos muy bien que es bien importante para batallar este virus. Los muertes de COVID-19 se asociaron con la densidad de ocupación del hogar. Como sabemos muy bien en la comunidad latina, muchas veces las familias viven junto con la abuela, con los suegros, con los nietos. Y es bien difícil de mantener ese distanciamiento social cuando estás en situación así. Especialmente si muchos de los que están en la casa están trabajando, el riesgo de transmitir el virus es más alto. Y también la contaminación del aire, que también otra vez que ya sabemos muy bien, que es uno de los riesgos como se está pasando este virus. Por eso es bien importante, siempre otra vez, usar cubrebocas. Los días desde el primer caso informado. Otra vez, el tiempo que uno tiene que esperar para saber si tienen el virus o no. Muchas veces, cuando toman el examen, el test para COVID, no saben hasta más de una semana después si lo tienen o no. Y eso no ayuda a nada. Hay que saber si no ese día o el día siguiente, para que gente puede tomar los pasos para estar más seguros. Y si es que ya saben que lo tienen. Claro, claro, Jacobo. Esto es bien importante porque, pues, posiblemente no te pueda servir de mucho si te haces la prueba el día de hoy. Y tú continúas con tu vida como siempre y no tienes resultados hasta una o dos semanas después. Una de las formas que pudiera ser un poco más seguro esto es que si te haces la prueba, desde ese momento, pues, ya no salgas, ¿no? O sea, te mantengas como, actúes como si estuvieras infectado y te mantengas en cuarentena. Exactamente. Y eso es lo que recomiendan. Si tú piensas, si tienen los síntomas de fiebre, o ya no puedes, pierdes el poder de olor o de prueba, cualquier síntoma que está asociado con esta enfermedad, debes de asumir que lo tienes. Y también el siguiente, que es edad, ¿vale? De todos los grupos étnicos, la comunidad latina es una de las más joven, ¿vale? Cuando digo joven, digo menos de la edad de 35 años, ¿vale? El promedio para los Estados Unidos es 45% de la población, ¿vale? Que está bajo de la edad de 35 años. En la comunidad latina, 59% es menor de 35 años. 59% es casi 60%. Entonces, ese es un grupo étnico bien joven. Y la mayoría de esos jóvenes, otra vez, son, trabajan. Y muchos son, trabajan en una de las industrias donde son essential workers, ¿vale? Trabajos esenciales, ¿vale? Que es otra razón también que, según el estudio, que afecta más, que hay más muertes y más infecciones en el Medio Oeste, ¿vale? Porque aquí en esta área también se encuentran la mayoría de las fábricas de empacadoras, ¿vale? De carne, ¿vale? Y este pasado abril, el presidente declaró que los trabajadores en estas empresas eran trabajadores esenciales, ¿vale? Aunque había brotes grandes en estas fábricas, ¿vale? Y la mayoría eran inmigrantes y latinos. Pero como eran esenciales, tenían que regresar a trabajar, ¿vale? Entonces, otra razón, tal vez, que los brotes se ven más grandes, es más grande aquí en el Medio Oeste. Oh, y una cosa bien importante, según este estudio, los números que ellos usaron son los números que colectaron todo antes del 7 de mayo, ¿vale? Es bien importante saber decir eso porque esta investigación no incluye lo que estamos viendo ahorita en Florida, en Texas, en Arizona, ¿vale? Porque esos brotes pasaron después del 7 de mayo. Es otra vez, básicamente este estudio está realmente confirmando lo que estamos viendo ahorita, ¿vale? De las consecuencias, ¿vale? Especialmente a la comunidad latina. La comunidad latina representa aproximadamente 18% de la populación de los Estados Unidos. 18%, ¿vale? Pero, desde el 8 de junio, ¿vale? Personas latinas representan uno de cada tres casos confirmados en los Estados Unidos. Piénsalo, ¿vale? Solo somos, solo representamos 18% de la población, pero, ¿vale? Uno de cada tres que se infectan con esta enfermedad es latina. ¿Vale? So, desaprovechadamente está afectando mucho más la comunidad latina, ¿vale? La comunidad latina tiene una de las tasas más altas ajustadas por edad de hospitalizaciones asociadas con COVID-19, ¿vale? Que es más o menos 117 por cada 100,000, ¿vale? Y también representan uno de cada cinco de todos los muertos confirmados relacionados a los Estados Unidos. Otra vez, y eso solo siendo 18% de la población. So, conclusiones, ¿vale? Uno de los más importantes cosas, según este estudio, es que tenemos que expandir los servicios médicos, ¿vale? No solo a la gente que tiene seguranza, pero a los que no tienen seguranza también, gente que no está documentada, ¿vale? Y ampliar la oportunidad para que puedan recibir pruebas y que reciban los resultados en una manera más rápida, porque esperando una semana es demasiado, ¿vale? Y también evaluar el control y la prevención acerca de cómo se ve el riesgo en el trabajo. Otra vez, la mayoría de los inmigrantes y latinos en este país son, ahorita, como se ha declarado, essential workers, ¿vale? Y desafortunadamente trabajan en industrias donde el riesgo, donde se puede transmitir esta infección es alta, ¿vale? Y, Jacobo, sin duda alguna que estos datos nos muestran la necesidad de tomar medidas adicionales para tratar de protegernos más. Así es, así es. Otra vez, sabiendo ahora, la más información que tenemos es mejor, ¿vale? Y esta es una de las primeras investigaciones de muchas que vienen, ¿vale? Porque ahora ya sabemos mucho más con lo que estamos habiendo en los estados sur que está pasando ahorita en los Estados Unidos, ¿vale? Pero eso es bien importante, esa información. Y, I mean, la comunidad latina tiene que estar más vigilante en las recomendaciones que ya sabemos, ¿vale? Usar un cubrebocas, ¿vale? Mantener la distancia social. Evitar eventos con mucha gente, ¿vale? Menos de seis, ¿vale? Otra vez, y tratar de seguir estas reglas porque eso es lo que nos va a ayudar. Y sabiendo que está afectando a nuestra comunidad más que otras, tenemos que ser guardián de nuestros hermanos, ¿vale? Y de nuestra comunidad. Gente que incluso te comentaba también que los oficiales de salud a nivel federal, pues, han estado hablando ya de estas dimensiones que está tomando la pandemia. Y una de las recomendaciones que también incluían, aparte de las que tú mencionas, es que si haces alguna fiesta en casa, si invitas personas, tendrían que también usar cubrebocas. Porque son personas que no están en tu casa todo el tiempo y no sabes dónde han estado. Exactamente, ¿vale? Y mucha gente como ya, otra vez, ya estamos en esto desde marzo. Y yo entiendo, gente ya está cansado, ¿vale? A mí, ya de estar solos, de estar en casa, de estar encerrados. Y eso es parte del reto, ¿vale? De combatir un virus así, ¿vale? Pues, entonces, es bien importante todavía seguir estas reglas, ¿vale? Porque solo toma una persona, ¿vale? Una persona que se descuida. Y ya hemos visto, ¿vale? Que infectan a toda su familia, ¿vale? A sus abuelos, ¿vale? Y, otra vez, es un desastre. A mí, hay familias que se, a mí, que es un desastre esto. Y solo porque una persona se descuidó. Por eso es bien importante tratar de mantener y seguir estas reglas. Así como el gobierno federal realmente todavía no ha declarado o hacer órdenes ejecutivos federales. Por eso es que cada estado está haciendo algo diferente. Y eso tampoco ayuda. Así es. ¿Tendrías datos actuales que nos quieras compartir, Jacobo? Ah, sí, por supuesto. Mira, lo que les quiero compartir ahorita, lo que pueden ver ahorita, son lo que se ve hoy en la ciudad de Chicago. ¿Vale? Pueden ver esta pantalla en el COVID. Chai.gov, ¿vale? Chai.gov. Y son los números más recientes. So, esos son los números que se presentan hoy. Y como ves, lo rojo no es bueno. ¿Vale? Las tasas de positividad van subiendo. Todavía es menos de 5%, ¿vale? Pero van subiendo y eso no es bueno. ¿Vale? También, esta pasada semana, estamos haciendo menos pruebas de COVID-19, del COVID, ¿vale? Que tampoco es algo bueno, ¿vale? Tenemos que hacer más pruebas para realmente saber qué está pasando en esta ciudad, ¿vale? Muy bien, Jacobo. Y sabemos que tú, como coordinador de programas comunitarios de NAM Chicago, pues tienes que estar al tanto de toda esta situación. Porque, obviamente, esto se relaciona directamente con lo que tú haces, ¿no? Con los programas para seguir adelante con los programas comunitarios que tienen. Y, bueno, y hablando precisamente de eso, cuéntanos cómo están trabajando con estos programas actualmente en NAM Chicago. Bueno, otra vez, es un balance, ¿vale? Muchos de los programas que podemos hacer en línea ya lo estamos haciendo, ¿vale? So, por ejemplo, los clases de ciudadanía que ofrecemos, estamos en línea, ¿vale? So, así se puede hacer mucho más seguido. Desafortunadamente, el programa de manejo de alimentos es uno que no podemos empezar hasta que la ciudad se mueve al fase 5, ¿vale? Y yo sé que hay mucha gente que recibimos llamadas cada día, ¿cuándo van a empezar? ¿Y cuándo vamos a confirmar las siguientes sesiones? Bueno, les digo ahorita, no podemos confirmar nuevas sesiones hasta que nos movemos hasta la fase 5. Pero ya cuando empezamos, la comunidad va a saber porque yo sé que hay mucho interés para que empecemos ya con esas sesiones. Bueno, y de nuevo, la fase 5 va a venir cuando todos nos preocupemos para bajar las tasas de contagio, los índices de contagio, ¿no? Y eso y ya que hay una vacuna, ¿vale? Y sabiendo muy bien también que aunque hay una vacuna, todavía tenemos que seguir estas relegras y cuidándonos porque ninguna vacuna es 100% efectivo, ¿vale? So, por eso, aunque hay vacuna, todavía no tenemos que cuidar, pero mínimo ya podemos seguir adelante al fase 5 y abrir más y ofrecer más servicios. Muy bien, Jacobo, antes de cerrar el programa de hoy, ¿te gustaría agregar algo más? No, nomás, si buscan más información, por favor, visítenos en nuestro website, unamchicago.org. Y de parte de UNAM, le quiero dar gracias a usted, Salvador, a SPR y a todos que nos pudieron acompañar hoy a esa sesión. Muy bien, amigos, pues realmente ha sido un placer estar con ustedes, compartir con Jacobo estos datos que nos muestra el día de hoy para que nos están ilustrando un poco más sobre nuestra situación como latinos en Estados Unidos respecto al COVID-19. Nuevamente, amigos, a cuidarnos, a seguir las indicaciones de las autoridades para que, pues, pronto podamos volver, digamos, a vivir de la forma como estábamos acostumbrados, ¿no? Hace algunos, algunos meses. Bien, yep, y igual, y lávense las manos, use cubrebocas, ¿verdad? Y practica distanciamiento social, súper importante. Muy bien, Jacobo, entonces será hasta la próxima vez. Gracias, Salvador. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!